El reclamo en concreto, en realidad son varios reclamos, particularmente tienen que ver con nuestros sueldos, se han hecho rebajas de nuestros sueldos, estamos reclamando por eso, hay cuestiones que tienen que ver con la paritaria que no se han cumplido, y eso ha ido todo en desmedro de nuestros sueldos, y obviamente tenemos otras cuestiones que vienen de larga data, vamos a decir, que queremos plantear y queremos que estas cuestiones nos sigan. O sea, nosotros queremos que el Intendente de San Carlos Centro se siente a dialogar con nosotros, que se siente a solucionar estos problemas, porque son cuestiones que nos afectan a nosotros, a nuestra familia, a nuestros hijos, cuando nos tocan el sueldo, obviamente no nos gusta, entonces nosotros necesitamos que él se siente a dialogar con nosotros, no solamente con esos temas, con los temas que también vienen de larga data y que se niegan a solucionar tanto. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, hay cuestiones con las licencias, hay cuestiones que tienen que ver con la paritaria y que tienen que ver con el mínimo garantizado de bolsillo, en realidad se llama salario mínimo garantizado de bolsillo, y que se establece todos los años y que la municipalidad siempre los ha dejado de lado, el año pasado particularmente tuvimos una rebaja de nuestro sueldo, donde nos afectaron ítems, que luego los congelaron, no nos aplicaron los aumentos paritarios, hicimos todos los reclamos habidos y por haber, tanto con el anterior intendente como con el nuevo intendente, o sea, con Juan José Plasenzotti, y llegamos a instancias del ministerio, los citamos, ellos aluden de que son autónomos, de que no van a ir a dialogar a esa instancia del ministerio, y nosotros necesitamos solucionar este problema, no podemos estar resignando nuestro sueldo, nuestro ingreso a nuestro hogar, nuestras familias se ven afectadas por esto. La medida de fuerza, ¿cuántos trabajadores han adherido? Hoy la medida de fuerza, pues ya venimos con dos medidas, tuvimos la semana pasada, el jueves y la semana pasada, una retención de tres horas, donde se han adherido más o menos el 40% de los empleados, y en esta medida ya estamos hablando del 60% de los empleados, o sea, el descontento está, los compañeros que están acá, todos pueden decir lo mismo, estamos por el mismo reclamo, queremos que nos solucionen lo que nos están sacando, o sea, que nos devuelvan lo que nos están sacando. ¿Y cuántos les están sacando? ¿Cuántos es lo que ustedes consideran que les quitan? Mirá, aproximadamente, porque varía, porque depende de las categorías, depende de varias cuestiones que teníamos en nuestro recibo, porque si me lo pongo a explicar va a ser un poco extenso, pero no es un número fijo, fijo, pero estamos más o menos, hoy por hoy nos han retenido de nuestro salario un 22% aproximadamente a cada trabajador, y a nosotros eso nos representa un número importante en el ingreso de nuestros hogares. Nosotros estábamos con algunas cuestiones en nuestro recibo, en unos ítems que teníamos desde hace una larga data, y que ahora se unificaron, y los fueron sacando de muy poco, se fueron autofinanciando con ese dinero, y hoy estamos al mismo piso de Festran, pero nosotros siempre tuvimos eso por encima. ¿Qué dice la paritaria? Dice que todos los aumentos se tienen que dar sobre la política salarial vigente en cada lugar, en cada jurisdicción, y eso pertenecía a nuestra política salarial. Tanto con el comienzo, con el anterior intendente, y como continuó el actual intendente, nos fueron sacando toda esta parte de nuestro salario, bueno, que hoy nos afecta, obviamente, y por eso estamos acá muy descontentos con esa medida. Y aparte, bueno, como te dije, tenemos el tema de las paritarias, sabemos que hoy hay compañeros que fueron a trabajar apretados por algunos encargados, nosotros no queremos hacer un conflicto más grande, queremos sentarnos a dialogar con el intendente. ¿Qué es lo que nos interesa? Queremos sentarnos a dialogar. ¿Ustedes son optimistas con que se puede revertir esto? Porque si no, hablan de un paro de 48 horas y luego uno de 72. El paro de 48 horas, nosotros lo habíamos decretado, primeramente para el día mi, jueves y viernes de la semana pasada, con movilización a la Municipalidad de San Carlos, adelante de la Municipalidad, del Palacio Municipal. Y, bueno, lo modificamos porque Festran larga una medida de fuerza para el día martes y miércoles, con movilización el día martes. Nosotros, para no afectar de tal manera a la ciudad, con cuatro días de paros, unificamos la medida de fuerza con Festran y se va a realizar los días martes y miércoles, siempre y cuando no se resuelva el tema. La medida que está decretada por Festran se va a realizar porque es una medida provincial, pero la medida que decretó la Asamblea del CITRAM, obviamente que eso se puede ver y revertir, simplemente con el hecho de sentarse a resolver los inconvenientes que te acabo de detallar. La última, en las últimas horas tenemos conocimiento que se le ha enviado una carta de documento al CITRAM por parte del Intendente, donde los hacen responsables por, en el marco de una emergencia sanitaria, realizar una medida de fuerza. ¿Tomaron conocimiento de esta carta de documento? Y también dice la carta de documento que el Intendente estuvo dispuesto al día. No, mirá, primero... Los reclamos no son colectivos, son individuales. Bien, mirá, nosotros, yo me enteré de esa carta de documento por medio de las redes, yo todavía no la he tenido en mi poder. Seguramente cuando la tenga la voy a leer y voy a ver lo que hacemos con esa carta de documento. Sí he leído el tema de un poco, más o menos, lo que decía la carta de documento, y bueno, nos trata de mentirosos, o sea, falaces, o sea, que todas son cuestiones que no son ciertas, pero, como te dije, si no fuera cierto, los compañeros estarían acá reclamando por sus derechos. ¡Gracias!